Amigos, ¿cómo se encuentran todos? Espero que muy bien. Vamos a comenzar con un video del día de hoy viendo el mercado positivo. Ahorita Bitcoin está por encima de los 65 mil dólares. Estamos en 66 mil 889. Es una verdadera locura lo que está sucediendo en el mercado de las criptomonedas. Así que si tú todavía no te has metido en este mercado, de verdad te estás quedando atrás. Porque esto es el futuro. Bitcoin va a ir directamente a los 75 mil, a los 100 mil y luego a los 200 mil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está dispuesto a comprar esos códigos que están distribuidos en la red de blockchain. Eso es Bitcoin. Son códigos que funcionan únicamente en tu celular, en tu computadora. Y tú puedes tener el poder de tener este dinero. Cualquier persona puede invertir. Si tú estás en México, en Canadá, en Guatemala, en El Salvador, cualquier persona puede comprar criptomonedas. Especialmente Bitcoin. Estamos viendo un gran ejemplo de El Salvador. El Salvador está muy avanzado con el mundo de las criptomonedas. Porque imagínense, están haciendo millones y millones de dólares de comprar criptomonedas. Y cualquier persona. Así que si uno pone nuestro dinero en el banco, de verdad nuestro dinero está muerto. ¿Por qué? Por la inflación y por las tasas de intereses que nos pagan los bancos. Así que esto no es asesoramiento financiero. Simplemente quiero compartir con ustedes lo que yo pienso del mercado y qué podemos nosotros hacer y aprovechar las oportunidades. Si tú llegaste en este canal y no tienes ni idea cómo se hace dinero, pues aquí platicamos sobre criptomonedas, sobre inversiones en la bolsa de valores y también en el mercado Forex. En este día vamos a platicar sobre criptomonedas. Que es, nos estamos enfocando porque hay mucho sentimiento positivo en el mercado. Todas las criptomonedas van a explotar en los próximos días. Por las buenas noticias que hay en el mundo de las criptomonedas. Especialmente Bitcoin, que es la madre de todas las criptomonedas. Es ahí donde si Bitcoin le va muy bien, el resto de las criptomonedas van muy bien. Los siguen detrás. Así que veremos buenas ganancias a todos ustedes quienes ya tienen puestos sus posiciones. Pues felicidad porque vamos a ver buenas ganancias en los próximos días. Yo sé que hay buen sentimiento. Lo que pasaba hace meses cuando todo el mes de... Pues desde el mes de abril cuando el mercado tuvo la corrección de 50%. De verdad, aquí no se siente nada bien. Pero vamos a ponerlo como una oportunidad. Porque si la mayoría de nosotros, a todos ustedes quienes compraron, quienes compramos. Porque yo también compré Bitcoin acá abajo de los 40 mil dólares. De los 30 mil, 35 mil dólares. Tomé posición ahí. Y pues ahorita estamos viendo buenos resultados. Y también hice una compra por acá a los 51 mil dólares. Cuando vino esta corrección, pues nadie sabía. Estuve en pérdidas por unos 5 meses. Eso es lo que se trata. Pero cuando entiendes la parte fundamental de qué se trata Bitcoin, tu mente ya cambia. Porque si entiendes para qué es Bitcoin, para qué sirve y cómo funciona. De verdad, ahí es donde empieza a cambiar todo. Y vas a entender los fundamentales. Y pues uno va a estar fuerte en esperar en los momentos más difíciles cuando Bitcoin hace su corrección. Porque obviamente en un mercado que se va parabólicamente. Pues obviamente tiene que tener su corrección brutal. Y pues estamos viendo un 3.84, 78% de retorno en 24 horas. Bueno, si uno deja nuestro dinero en el banco, pues es una locura. La verdad, nuestro dinero está muerto porque los bancos no pagan esa cantidad de dinero en 24 horas. Nosotros debemos de aprender esta tecnología y aprovechar y sacar dinero. Eso es lo que yo hago. Entonces, si tú estás... Bueno, en el caso mío, en mi país, más o menos los bancos pagan el 8%. En Guatemala pagan, las cooperativas te pagan 7 a 8% de intereses anual de tus ahorros. Imagínate. Y bueno, réstale la inflación. Si está disparado a un 5%, en el caso de Estados Unidos, está más del 5%. Y yo pienso que va a seguir creciendo la inflación. Bueno, la inflación es el incremento de las cosas o es el precio que pagas más por tus cosas que consumes a diario. Por ejemplo, tu comida en la casa, bueno, tu renta. Todo eso sube de precio por la inflación. ¿Por qué? Una de las simples razones que el gobierno está imprimiendo. Los gobiernos imprimen más dinero. Hay mucho dinero que circula en el mercado y eso hace que el valor de dinero caiga, ¿no? Pero si nos metemos a comprar Bitcoin, si tenemos un pequeño ahorro y lo pasamos en Bitcoin, obviamente va a tener un crecimiento a largo plazo. Por eso la gente está comprando. En el caso de El Salvador, el gobierno depositó o depositaron 30 dólares a los hermanos salvadoreños en los meses que compraron, más o menos, creo que compraron acá en este dip que hubo en el mes de septiembre. Sí, hubo un dato que el 7 de septiembre, si ustedes pueden ver ahí en internet, el 7 de septiembre El Salvador compró una buena cantidad de Bitcoin y ahora está por encima. Bueno, están en 60% de retorno. Eso es un poder adquisitivo. Esos 30 dólares se han convertido en más del 30%, perdón, más del 50%. Eso significa que ahora ya tienen, eso significa que ahora ya tienen como más o menos unos 50 dólares de esos 30 dólares. Entonces ahí tienes más, tienes más poder adquisitivo. Tú puedes comprar más cuando inviertes en Bitcoin. Eso es, eso es lo que se trata, ¿no? Bueno, estamos viendo esta semana con la noticia histórica de la aprobación de los contratos de futuros de Bitcoin. Y aquí voy a mostrarles esto. Ahorita se está disparando porque Bitcoin sigue. Estos son los contratos de futuro, no necesariamente los ETFs directamente del precio de Bitcoin. Entonces, a todas las personas que no quieren arriesgarse de meter, comprar directamente Bitcoin en los exchanges, pues hay una opción en la bolsa de valores donde tú puedes ir en la bolsa de valores de Nueva York y comprar estas acciones o estos ETFs donde tú estás invirtiendo en un fondo. Hay empresas que se dedican a crear fondos donde van directamente, en este caso, a los contratos de futuros de Bitcoin. Entonces, no estás comprando. Y que eso, eso es un Exchange Traded Fund. Eso se trata de un ETF. Así que es fácil. Pero cuando salga el ETF directamente del precio de Bitcoin, amigos, esto va a seguir explotando. Va a explotar más el mercado. Porque eso no es directamente el ETF del precio de Bitcoin. Porque los ETFs son los que siguen un cierto índice. Por ejemplo, el Standard & Poor's, hay ETFs que se dedican en esas 500 compañías. Si tú no quieres invertir, por ejemplo, en una compañía de Apple, pues eso, hay ETFs que se dedican a un grupo de, cierto grupo de compañías. Por ejemplo, de tecnología, de vehículos, o de automóvil, perdón, o de finanzas. Hay ETFs o hay empresas que se dedican o crean un grupo de fondo para que tú puedas invertir ahí. Y no directamente estás invirtiendo en esa acción. Sino que otras personas se dedican y pues ellos obtienen el rendimiento, ¿no? Es un fondo que se dedican para hacer eso. Entonces, pero eso es para hacer para otro video, que son los ETFs. Pero, esto fue histórico. Ya puedes comprar ETFs. Y tú puedes comenzar, miren, cualquier persona puede meterse a comprar. Ese es lo bueno de la tecnología. Porque tú puedes comenzar desde invertir a un dólar. Tú puedes invertir, tú puedes comprar Apple desde un dólar. Vamos a ver, para que ustedes tengan idea. Por ejemplo, quieres comprar Facebook, la tecnología, o sea, la aplicación que utiliza, su precio ahora está en $340. En cinco años. Miren el rendimiento de Facebook. No estamos hablando de acciones el día de hoy, pero para todas las personas quienes no tienen ni idea de qué yo hablo por acá, el rendimiento que está teniendo Facebook en el año 2016, su precio estaba a $115 y ahora está a $340. ¿Por qué? Porque además gente está usando Facebook, Facebook está teniendo más ingresos. Pero eso va a ser para otro video. Vamos a enfocarnos con criptomonedas. Bueno, entonces, ahí tenemos ese futuro de un ETF basado en los dos futuros de Bitcoin. Pero vamos a ver. Yo pienso que en los próximos días o ya van a seguir explotando o van a... Todo ese dinero que está con Bitcoin, yo pienso que cuando haga la corrección se va a ir con los altcoins. Pero el primero que es Bitcoin, si sube, obviamente el resto sube. Así que vamos a ver ganancias en los próximos días con Bitcoin. Vamos a ver rápidamente. Ahorita está llegando a los $66,000. Vamos a ir rumbo a los $75,000. Esto es el futuro. Esto es lo que va a cambiar el mundo. Esto es lo que está cambiando el mundo. Como les dije, El Salvador es el primer país que de verdad tienen como Bitcoin como su moneda de curso legal. Yo pienso que vamos a ver más empresas, más países, más gente comprando Bitcoin. Y eso va a hacer que el precio suba. Un dato bien interesante. Ustedes pueden buscarlo aquí en CoinMarket. Ya esta herramienta donde está la información. En este caso van a existir 21 millones, únicamente 21 millones de Bitcoin. Y hay en circulación 18 millones. Eso hace que mientras que hay más demanda para comprar Bitcoin, obviamente el precio se va a disparar. Vamos a ver Bitcoin. Esta herramienta es bastante buena donde ustedes pueden encontrar la información de qué se trata cada criptomoneda. Lo pueden utilizar si ustedes no tienen ninguna idea de qué se trata esto. Vamos a ver las otras criptomonedas. Ethereum. Wow, Ethereum. Ahorita su punto más alto es de $4,377. Ahorita está por los $4,000. Está por encima de los $4,000. Wow, vamos a ver un Ethereum próximamente a los $5,000. Bastante bien con esta corrección que hubo por acá. Y se ha corregido. Y obviamente encontró un buen soporte por acá. Por encima de los $3,000. O $2,800. Y ahora vamos rumbo hacia los $4,000. Bastante interesante. Binance. Muy bien. Aquí tiene este nivel de resistencia. Ahí está abajo de esta resistencia. Yo pienso que en cualquier momento pueda romperse o pueda corregir por acá. Pero yo pienso que se va a ir hacia la alza. Va a romper este nivel de resistencia. Y veremos un Binance Coin a los $700. Su punto más alto es $704. Yo pienso que fácilmente va a llegar a $1,000. Porque estos exchanges o todo el protocolo de ellos realmente está revolucionando. Yo pienso que estos exchanges o estas criptomonedas se van a comer el mundo de las finanzas en el futuro. Otro de mis favoritos es Chainlink. Vamos a ver. Ahorita las ballenas están comprando masivamente Chainlink. Es lo que estaba viendo en un dato. Creo que vamos a ver un Chainlink disparado en los próximos días. Fácil. Podemos sacar aquí un 100%. Si se sigue la tendencia de Bitcoin. Va a llegar. Su punto más alto es $52.99. Bastante interesante. Yo pienso que va a seguir explotándose en los próximos días. Como aquí encontró este nivel de soporte a los $20. Y pues me gusta. Tengo esto en mi portafolio. Todas las criptomonedas que voy a hablar aquí. Todos los que tengo acá. La mayoría están en mi portafolio. Y estoy viendo algunos que quiero agregar en mi portafolio. Solo que se haga una corrección. Y pues ahorita el sentimiento del mercado. Y este es un dato bastante interesante para poder ver. Este dato amigos es muy interesante de poder observar cómo se encuentra el mercado. La mejor manera de comprar cripto es cuando está en miedo. En pánico. Ahorita están en varicia. Extrema varicia. A un $82. Este es un dato muy interesante de ir observando. Porque la mejor manera de compra de cripto es cuando está por acá en rojo. Cuando todo mundo está en pánico. En este caso lo que sucedió por acá en el concheting. Todo desplomándose. Y es ahí donde uno tiene que entrar. Recuerden que esto no es asesoramiento financiero. Simplemente estoy contando lo que yo hago. Pocadop. Yo pienso que Pocadop va a alcanzar su punto más alto. Los $50.70. Yo pienso que porque esta es una blockchain bastante interesante. Yo pienso que va a alcanzar los $100 dólares fácilmente con esta subida que va a haber en el mercado. Esto se puede convertir fácilmente en un nivel de soporte. En los próximos días. Se los garantizo amigos. Eso es lo que pueda suceder. Vamos a ver lo que está sucediendo con Cardano. Pero recuerden aquí estuvo Cardano por mucho tiempo. Se disparó. Luego hizo la corrección y se estuvo acumulándose por acá. Ahora nuevamente está haciendo lo mismo. Yo pienso que este pico más alto es otro pico más alto. Cardano va paso a paso. Tenemos que tener paciencia. Pienso que se está acumulando por ahí. En cualquier momento puede dispararse para sacarle un 100% a los $4.54 dólares. O incluso hasta $5 dólares. Pero va a estar muy bien para Cardano en los próximos días. VeChain. Bueno. Todas las criptomonedas que estoy hablando aquí amigos. Les comparto con ustedes. Porque la mayoría está en mi portafolio. Yo manejo diferentes exchanges. La razón es que para que tú no puedas perder tu dinero. Porque cuando tienes tu dinero en los exchanges. Todavía es centralizado. Y ahí puedes perder tu dinero. Si algo pasa con los exchanges. Miren. Aquí tengo chaining. De lo que estoy hablando hace ratitos. Forma parte de este pequeño portafolio que tengo por acá. Shiba Inu. Bastante bien. Aquí saqué una ganancia del 2%. Ahí está mi ganancia. Es pura ganancia en el mercado. Esto es un dinero extra que tú puedes ganar. Fuera de tu trabajo. Lo importante es saber cómo hacer. Entender el mercado. Cómo funciona. Dash. Bueno. Aquí vamos a ver. Polygon. Uniswap. Estas son las criptomonedas que tengo por acá. Y tengo otros colocados. Varios colocados en otros exchanges. Y espero que ustedes también están estudiando. De qué se trata cada criptomoneda. Para que ustedes tengan la perspectiva para largo plazo. Yo tengo la mentería a largo plazo. Yo pienso que va a estar muy bien. Pero también si obtengo ganancia. También saco mis ganancias. Como les platicé. Dechain va a estar muy bueno. Imagínense cuando llegue a un dólar. Va a estar excelente. Yo pienso que todavía está barato. Es mi opinión. Rune. O Tronchain. Es una criptomoneda de un exchange descentralizado. Bastante bueno. Se está colocando. Se ha colocado por encima de este nivel de soporte. Y con todo el crecimiento que está teniendo. Ahorita es un 5%. Que se está subiendo. Solana. Está muy arriba Solana. Pero yo pienso que. Puede alcanzar fácilmente. Los 200 dólares nuevamente. En los próximos días. Aquí tenemos nuestro nivel de resistencia. Y pues vamos a ver. Qué pueda suceder en los próximos días. Solana. Yo lo vendí. Cometí el error de venderlo. A los 70 dólares. Pero le hice una buena ganancia. Lo compré por acá. En este nivel de soporte. Y lo vendí a 70 dólares. Pero nunca me imaginé. Que Solana iba a explotar. Es un buen proyecto. Tiene un buen futuro. Yo nomás estoy esperando. Que haga una muy buena corrección. HBAR. También. Acá se ha acumulado. En este nivel de soporte. Bastante bueno. Ha subido un 3.60%. Este proyecto. Que me interesa muchísimo. Hubo una corrección. Desde el. Hasta el punto más bajo. Fue de 59 dólares. En estos meses de corrección. Miren hasta dónde está. Este es una. Blockchain. Bastante interesante. Es un buen proyecto. Si ustedes quieren. Investigar. De qué se trata. Yo estoy posicionado. Con esta criptomoneda. Yo pienso que va a llegar fácilmente. A los 500 dólares. Matic. Se ha colocado. Por encima de este nivel de soporte. Todo bien. Tomé posición por acá. Hacia un dólar. Un dólar. Creo que tomé posición. Bueno. Si nos fijamos. Había hecho trades con Matic. Anteriormente. La última compra que hice. Fue de un dólar. Con seis centavos. Muy bien. Estamos teniendo. Buena ganancia ahorita. Uno con 51. Bastante bien. Uno con seis. Más o menos aquí lo compré. Cuando hubo. Esta corrección. Amigos. Aquí no necesitamos. Bastante dinero. De poder comenzar. Simplemente. Buscar la mejor manera. Para entrar. Yo creo que compré Matic. Más o menos por acá. En este rumbo. Uno con seis. No. Fue acá. En este nivel de soporte. O más o menos por acá. Pero ese fue el precio. Que yo adquirí Matic. Estoy en ganancia. Todo va bien. Dash también. Tengo mi portafolio. Lo compré a unos cincuenta. A ciento cincuenta. Ahorita estamos en ganancia. Vamos a esperar. Que llegue a los. Cuatrocientos dólares. Por lo menos. O sea cuatrocientos dólares. Pero. En el año dos mil. Dos mil. Diecisiete. Alcanzó su punto más alto. Es de. De mil seiscientos. Bueno. Vamos a esperar. Que. Por lo menos. Alcance un cincuenta por ciento. Este bull run. Si alcanza o no. Pero yo pienso. Que si tiene un alto potencial. De crecimiento. Es bastante bueno. Vamos a ver. Por acá. Shiba. Que está pasando con Shiba. Bueno. Si se fijan. Me he permanecido. De. Platicarles a ustedes. En los diferentes. En los videos anteriores. Que Shiba puede bajarse. Siempre acá. En estos niveles de soporte. Pero. Siempre. Nos puede dar. Una sorpresa. Eh. Puede dispararse. Con todo el crecimiento. Que está teniendo. Todo el mercado. Puede dispararse. Y romper esta línea. Pero. Yo estoy pendiente. De tomar posición. Por acá. En estas áreas. Porque. Las ballenas. Pueden venir a manipular el mercado. Puede caer el precio. Pero también puede dispararse. Rápidamente. Si llega. A Robinhood. Es otro de los rumores que hay. Sigo. Sigo por acá. Vamos a ver. Dogecoin. Que está pasando. Yo pienso que se está acumulando. Acá. En este nivel de. De. Soporte a los 25. Es un buen precio. De soporte de 25 centavos. Vamos a ver. Por acá. Que quería platicarles. De otras. Criptomonedas. A Mana. Yo pienso que está muy bien. Por encima de este nivel de soporte. Está respetando. Su punto más alto. Es 2.44. Yo pienso que todavía estamos. Tempranos. Con estas criptomonedas. The Graph. También. Miren. Si se fijan. El nivel de soporte. 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 Pienso que va a alcanzar. Y su punto más alto. Es de 3 dólares. Yo pienso que podemos sacarle. Fácilmente. Un 100%. Ahí. Que con que llegue acá. A unos 60. Ya. Es más de 100%. O es un 100%. Vamos a ver. Vamos a medirlo por acá. Donde está el precio. Puede llegar acá. Sí. Más o menos. Unos 80. 90%. Yo pienso que puede alcanzar fácilmente. The Graph. Por acá. En estos rumos. Vamos a ver. Que es lo que puede pasar. Tesos. Yo no pienso entrar ahorita con Tesos. Porque ya está muy arriba. Aquí. Si se fijan. Que cuando las criptomonedas. Respetan este nivel de soporte. Hay mucha probabilidad. De que se disparan. EOS. También. Creo que es muy temprano. Para EOS. 4.62. Está respetando este nivel de soporte. 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 Perdón. Y pues. Chequenlo amigos. Pónganlo en su watch list. Vamos a ver. Digibyte. Yo pienso que todavía está temprano. Digibyte es uno de los mejores. Chilis. También está dentro de esta resistencia. Ese nivel de soporte. También. Probablemente pueda. Subirse por encima de este. De esta resistencia. Y que se vaya rumbo a un dólar. Vamos a ver. Vamos a ver que se trata. Quiero platicarles de algo por acá. UMA. Me parece interesante. Ahorita está a 13 dólares. Ayer se disparó. Subió más o menos unos 20 por ciento. Y pues. Yo pienso que está temprano todavía. Está a 44 dólares. Estoy esperando nuevamente que haga una muy buena corrección. Y tomar posición con esta criptomoneda. Les había platicado con ustedes. Y si ustedes van en mis videos anteriores. Les platiqué de estas criptomonedas. Anchor. También. Yo pienso que todavía está temprano todavía para poder entrar. Vamos a ver por acá. ICP Computer. Si se fijan. El punto más alto que tiene es 2,800. Yo pienso que va a revolucionar esta criptomoneda para el futuro. Así que yo estoy posicionado a ver cómo. Yo lo compré a 65 dólares. Así que todavía estoy en pérdida con esta criptomoneda. Pero yo pienso que se pueda disparar con toda esta ola que está teniendo el mercado. Vamos a ver a Hex. Está teniendo mucha corrección ahorita. Eso es bastante bueno. Yo lo único que quiero que llegue por acá más o menos a este precio. A unos 20 centavos. Para buscar alguna posición con Hex. Vamos a ver Harmony One. Miren. El gran crecimiento que está teniendo. Está por encima de este nivel de soporte. Yo pienso que hay que esperar una muy buena corrección para poder entrar. Qcoin. El exchange que me gusta mucho. Aquí lo tengo. Exchange. Bastante interesante este exchange. También amigos. Si ustedes quieren comprar criptomonedas. Ahí va a tener el link aquí abajo. Para que ustedes usen mi link de referencia. Como por ejemplo Voyager. Si tú haces una compra de criptomonedas de 100 dólares. Te regalan 25 dólares de Bitcoin. Eso es muy bueno. Miren. Qcoin. Bastante bueno su token. Es interesante. Este exchange. ¿Por qué están teniendo subida? Porque estos exchanges están teniendo masivas operaciones de traders. De gente que está comprando criptomonedas. Vamos a ver lo que pueda suceder en los próximos días. Pues están teniendo muchos ingresos. Por eso sus tokens están subiendo. Obviamente. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Compound. Están por encima de este nivel de soporte. Yo pienso que está barato. Cuando Bitcoin empieza a bajar. Es lo que pasa con este de criptomonedas. Cuando Bitcoin empieza a bajar. Corregirse. Este se dispara. Vamos a ver qué puede asociar. Yo pienso que estamos a tiempo todavía para poder entrar. Vamos a ver. Y bastante bueno. Está acumulándose por acá también. Por encima de este nivel de soporte. Amigos. No quiero extender mucho el video. Excelent. Yo tomé posición por acá a los 35 centavos. Vamos a ver qué puede asociar en los próximos días. Tronchain. Este también. Yo pienso que está bueno todavía para conseguir una posición por acá. Yo voy a esperar un poquito para que se pueda corregir. Abax amigos. Estoy esperando una corrección. Pero se me hace que no va a tener una masiva corrección. Con este movimiento del mercado. Pero está bien por encima de este nivel de soporte. Pero yo quiero que baje un poquito. BAKE. Tomé posición hace un par de días. Si ustedes se fijan en los otros videos. Yo creo que aquí lo hice en YouTube. Pero tomé posición en esta criptomoneda. Su punto más alto es 8 dólares. Vamos a esperar que haya un buen rendimiento en los próximos días. Miami Coin. Miren. Miami Coin. Yo pienso que se va a disparar en los próximos días. Voy a hacer otro video. Especialmente sobre Miami Coin. Yo pienso que se pueda disparar en los próximos días. Hoy subió un 8%. Es interesante. Vamos a ver a LBT. Miren. Esta criptomoneda. Bueno. Quería practicar. No. Esta criptomoneda. Yo había hecho una compra de esta criptomoneda. Hace un par de días. En Qcoin. Y pues se me hace que todavía está muy temprano. Si se fijan. El punto más bajo es de. El punto más alto es de 10 dólares. 10 dólares. Así que espero sacarle un 100%. Y yo lo compré por acá en Qcoin. Más o menos a 59 centavos. Estoy teniendo un buen rendimiento. Yo pienso que esto va a crecer en los próximos días. Bueno. Así que vamos a ver qué es lo que pueda suceder. También tomé posesión de este cripto. Vamos a esperar qué es lo que pueda suceder. Miren. Soporte. Soporte. Crecimiento. Soporte. Yo pienso que en cualquier momento pueda tener también un alto crecimiento. Lo que les quería platicar es Phantom. Phantom está creciendo como. Hay una locura con Phantom porque es una blockchain descentralizada que está revolucionando el mundo de las finanzas descentralizadas. Entonces yo creo que se va a disparar. Yo estoy buscando una buena corrección porque con lo que pasó con el mercado anteriormente. Es que se había disparado muchísimo si observamos. Por eso es importante de observar ya sea mensual o los time frames. Miren. No ha hecho ninguna corrección. Si nos fijamos por acá por ejemplo con estas criptomonedas. Miren. Cuando todo se va a disparar. Cuando haga una corrección lo va a hacer brutalmente amigos. Así que tener cuidado con todo eso. Pero pienso que este es un ejemplo que les estoy dando. Así que amigos. Creo que es todo lo que les tengo. Chequen Phantom porque pienso que va a explotar en los próximos días. Pero yo no pienso entrar porque no hay ninguna corrección. Pero puede llegar a. Esta criptomoneda puede llegar hasta 10 dólares. Así que yo estoy esperando una corrección. Si no entro en esta ola de mercado. Pues entraré en la próxima. Porque pienso que no es una muy buena idea de abrir una posición. Esa es mi opinión. Pero yo pienso que pueda darnos sorpresa. Que pueda llegar fácilmente a los 5 dólares. Vamos a esperar lo que pueda suceder. Puedo estar equivocado. Amigos eso es todo lo que tengo el día de hoy de análisis. Ustedes hagan su propio análisis. Simplemente les estoy dando idea de que criptomoneda yo les estoy viendo. No quiero extender mucho el video. Así que si ustedes tienen alguna duda. Alguna pregunta. Pueden dejar en los comentarios. Para que podamos hacer intercambio de ideas. Eso es todo lo que les tengo el día de hoy. Vamos a esperar que lo que pueda suceder con Phantom. Yo quiero una corrección ahí en lo que estoy viendo. Pero amigos. Cuídense bastante. Y gracias por visitar el canal. Hay buen sentimiento en el mercado hasta el momento. Tengan cuidado. Porque en cualquier momento pueda haber corrección en el mercado. Y cuando hace corrección. Eso es brutal amigos. Así que vamos a esperar lo que pueda suceder con Bitcoin. Pienso que vamos rumbo hacia los 75 mil en los próximos días. Eso es todo lo que les tengo el día de hoy. Cuídense bastante. Cuídense bastante.